Noche de misterios De magos y estrellas La noche más bella La del niño Dios Porque vino el mundo A salvar al hombre El rey de los cielos El niño Jesús Celebremos todos con gran alegría Y con entusiasmo La noche más bella Al niño vamos a adorarle Con toda ternura Y con devoción Cantaremos todos Al niño divino Cantos de alabanza Esta noche buena Cantemos todos hermanados Por la paz del mundo Por la humanidad Al gentil pesebre La estrella ilumina Con su luz divina Le da claridad Y los reyes magos Ofrendan al niño Oro, incienso y mirra Con gran humildad Bienaventurados Los hombres del mundo Porque ya ha nacido Porque ya ha nacido El gran redentor Unidos vamos A ofrendarle Con gran regocijo Todo nuestro amor Cantaremos todos Todos al niño divino Cantos de alabanza Esta noche buena Cantemos todos hermanados Por la paz del mundo Por la humanidad Cantemos todos hermanados Por la paz del mundo Por la humanidad Partamos todos a Belén Que el niño acaba de nacer A yacas, vino y pan Le vamos a ofrendar Al niño que está en el portal Conservas y dulces Sobre la mesa están La gustosa yaca Ya van a cocinar Toquen bien muchachos Charrascas y tamboras Que ya llegó la hora Vamos a celebrar Conservas y dulces Sobre la mesa están La gustosa yaca La gustosa yaca Ya van a cocinar Toquen bien muchachos Charrascas y tamboras Que ya llegó la hora Vamos a celebrar Partamos todos a Belén Que el niño acaba de nacer A yacas, vino y pan Le vamos a ofrendar Al niño que está en el portal Partamos todos a Belén Partamos todos a Belén Pero a la hora Así que eso Seguirás También knows